Venezuela, que es lo que esta pasando Las vidas se estan perdiendo La juventud se esta acabando Y muchos ya estamos sufriendo Aferrate a un buen camino Y nos echemos al suelo este bello pais Venezolano, cuidemos el pais que mas amamos Si todos luchamos juntos, saldremos adelante hermano El principal motivo de toda esta lucha Hacer cambiar el pais y si asi quieres pues escucha Salimos todos los dias a la calle a la lucha Pa poder llenar la panza porque las ganas son muchas Trabaja conscientemente sin necesidad de usar capucha Con mente positiva confiando en el que esta allá arriba Lo que me desmotiva es que la maldad esta crecida Pero la paciencia para muchos ya esta vencida Entonces nosotros mismos busquemos la salida De esta situacion que a diario nos domina Y aqui gasto mi saliva para darle su mensaje Y ayudarlos a entender que las cosas estan muy graves A diario escuchamos disparos causados por metales Acabando con personas y dejando a sus seres males Llorando y sufriendo pero no es lo que queremos Queremos estar riendo y felices por lo que hacemos Y seguimos insistiendo porque siempre venceremos La esperanza sigue vivi y de eso nunca dudaremos Empecemos de una vez, no perdamos mas el tiempo Esto yo, esta usted, estan todos y hay un mento Mejor en su crecimiento eliminemos el mal momento Yo lo hago con mi talento y eso me hace estar contento Diariamente la maldad se va esparciendo Esto ya no es la tierra, es el infierno Ahora agarran pistolas y no cuaderno Y la paz en Venezuela se esta perdiendo Les pido a mi gente que sean mas conscientes Por la mala gente cuando mueren, mueren inocentes La vida se esta perdiendo Y los niños en la calle estan muriendo Y no, no queremos eso no No queremos eso no Jovencitos como yo, no echen a perder sus vidas Agarrando el mal camino, cosa que no es productiva Cambia tu mentalidad y empieza a tenerte respeto No te sientas en aprietos de salir a tirar un quieto Porque por personas como tú es que estamos inquietos Los abuelos ya no salen de paseo con sus nietos Porque sienten el temor de que les causen dolor Solo por una razón, guanyón que es tu muñeco Cámbialo por un contrato, empieza a buscar un empleo Ya deja todo el maltrato y nadie te mirara feo Déjate de malos vicios que no te traen nada bueno Te lanzan un precipicio, así que échales un freno Y no acabes con tu vida, da la nueva bienvenida Que la prosperidad sea tu nueva amiga Produce algo bueno y elimina lo malo Y si estas de acuerdo, el cambio esta en nuestras manos Ya hay que vivir con miedo, hay que ser mas valiente Con la frente en alto, siendo siempre mas sobresaliente Y sigamos la corriente, ya maldad por Dios detente Atácanos felicidad con tu mejor tropa ardiente Diariamente la maldad se va esparciendo Esto ya no es la tierra, es el infierno Ahora agarran pistolas y no cuaderno Y la paz en Venezuela se está perdiendo Les pido a mi gente que sean mas conscientes Por la pena que no tomen, mueren, mueren inocentes Las vidas se están perdiendo Y los niños en la calle están muriendo Diariamente la maldad se va esparciendo Esto ya no es la tierra, es el infierno Ahora agarran pistolas y no cuaderno Y la paz en Venezuela se está perdiendo Les pido a mi gente que sean mas conscientes Por la pena que no tomen, mueren, mueren inocentes La vida se está perdiendo Y los niños en la calle están muriendo Allí no, no queremos eso Escapé No queremos eso incluyendo conciencia Bajarle dos a la violencia Jacarihua portuguesa Agarre ejemplo ¡Gracias por ver el video!